Música Como trabajaba en el turno de tarde, nosotros ya habíamos sido instruidos de irnos con tiempo al centro. En ese entonces, tanto la Colón como la General Paz eran de doble mano. Entonces, habían paradas de los ómnibus de los dos lados. Entonces, para evitar que te disuelva la cana antes de que empezara el paro, había que ir parándose de grupitos en las paradas de los ómnibus. Le paso a llevar algunas cositas. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el acerrín, porque en ese entonces no se quemaban las cubiertas. No, las cubiertas valían y había que recauchotarlas. Entonces vos tenías que prender fuego con otras cosas. Por ejemplo, lo más común era la viruta, el acerrín, y para lo cual tenías que llevar también una botellita con kerosene, porque había kerosene en el cintón. Y todo más o menos camufladito, pero como siempre vas al laburo, vas con un bolsito así. Así que podías ir perfectamente bien. El turno de las 16, que era el nuestro, ya habíamos sido destruido, teníamos que irnos al centro. Porque si paraban los ómnibus, el problema era que si paraban los ómnibus, ¿cómo llegas al centro? El sentido es que cuando empiezan a producirse los primeros hechos, había, por ejemplo, algunos aspectos de lo que se da. Primero la fogata. Y cosas que no estaban en la cabeza de uno, por ejemplo, de los edificios altos de la Colón y de la General Paz, gente que viviría ahí, ¿no es cierto? Tiraban a la calle fardos de diarios, de revistas, o sillas viejas, o madera, para alimentar la fogata. La cana te atacaba de un lugar, y uno picaba, campeón, ¿no? En otra dirección, pero en la otra esquina también había una fogata. Y así, bueno, eso impedía que ingresen los caballos. Y de andar así, fui a terminar a último momento, ya hablando de la tarde, acá cerca de la Plaza Colón. Por ahí estaba la empresa cero. Y no usaste un minga de cero. ¿Quién es de conocer eso? Los estudiantes. Mira esto, bla, bla, también es de los yanquis, eso. Fuego. Allí tengo una anécdota que te la cuento así brevemente, como para mirar cómo, casi nadie era indiferente. Estábamos con unos compañeros ahí, sobre la vereda sur, digamos, antes de llegar a la Plaza Colón. En eso, un auto de la policía con sus sirenas, etc., se bajan con los fierros, todo. Y desde ese entonces, los dueños del comercio vivían, los dueños del comercio vivían en el mismo lugar. En el mismo lugar, en tener cosas que no es ahora, sí. Entonces, bueno, estaba el clásico Saguan, eso y vosotros. Una puerta abriendo, nosotros nos colamos por ahí. Llegamos más adentro al comedor. Y estaban comiendo la gente, estaban comiendo. Así que nosotros nos miramos sucios, transpirando. Y nos pusimos contra la pared, la gente se sorprendió al vernos. Pero después se tranquilizaron, siguieron comiendo. Y nosotros parados así, contra las paredes, y cuando sentimos que se alejaba la sirena de la cana, salimos. Pero te quiero decir, esa gente sabía perfectamente bien quién era la cana, quiénes éramos nosotros, etc. O sea, digamos, no era indiferente de nadie. O sea, digamos, no era indiferente de nadie.